Caixo, jabadictos, jabadictas, en esta pequeña serie de vídeos vamos a resolver el ejercicio que plantea estos días del grupo de vectores. Tenemos un editor de vectores que hemos ido haciendo un poco sobre la marcha y vamos a aprovechar ese ejercicio en estos vídeos no tanto por resolverlo el ejercicio, que también, sino por entender cómo el concepto de herencia nos puede ayudar a plantear tratamientos generalizables sobre objetos que comparten algunas propiedades, que comparten algunos elementos, que comparten funcionalidad. Hemos partido de un ejercicio que es el de editor de vectores. Vamos a ampliar ese ejercicio para que ahora podamos editar otros elementos gráficos que no sean vectores y vamos a hacerlo reconstruyendo la jerarquía de herencia. Antes de empezar con propiamente lo que es la jerarquía de herencia, voy a revisar uno de los elementos que hemos construido en sesiones anteriores, que era para entender el concepto de contenedor. Voy a dejarlo un poco más natural, para quizás liarnos menos en todo este proceso. ¿Os acordáis que hicimos una clase de grupo de vectores? Es la que estáis viendo. Es una clase contenedora. En casi todos los proyectos que hagamos con orientación a objetos, en general, tendremos que crear las clases básicas de las cuales crear objetos. Lo que ahora en este proyecto, en este ejercicio en particular, son los vectores 2D y los vectores con origen 2D. Pero además de esos objetos fundamentales, que son de los que crearemos muchos, cientos o miles de esos objetos, tenemos que guardarlos para poderlos consultar, para poderlos modificar, para poder operar con ellos. Entonces siempre tendremos al menos una, quizás a veces dos o tres, clases contenedoras, cuyo objetivo es guardar todos esos objetos y tenerlos estructurados. De momento hemos visto muy poquitas estructuras de datos, próximamente veremos unas cuantas más. Y la fundamental que hemos visto es el Array y después introdujimos el ArrayList. Entonces hemos creado esta clase para contener vectores, pero si nos fijamos en cómo nos ha quedado, pues realmente tenemos un constructor de grupo de vectores y podemos guardar vectores. Podemos consultar el número de vectores que he guardado, podemos ver un vector concreto, consultar un vector concreto. Podemos además añadir un vector, etc. Podemos insertar. Bueno, si os fijáis, cada una de estas cosas realmente ya las tiene el ArrayList. De hecho, fijaos que al final esta implementación se nos ha quedado muy similar a lo que es el ArrayList. En general esta pregunta nos la hacemos muchas veces cuando aprendemos a programar. Es, ¿tengo que crearme una clase nueva o me valen las que ya hay? Si añades funcionalidad de forma significativa, entonces tiene sentido crearte una clase nueva. Fijaos que aquí lo que nos pasa es que la única funcionalidad que realmente añade al ArrayList que guarda los elementos, los vectores, es este método de ahí corrección naranja, que es un método que nos inventamos hace un montón de clases simplemente para probar el sentido que tenía una funcionalidad dentro de una clase contenedora. Ahora mismo, tal y como ha ido evolucionando este ejercicio, el comprobar si los vectores tienen el color adecuado dependiendo de su longitud no nos lleva a ningún sitio. Así que lo que vamos a hacer es, en este caso, no merece la pena esta clase contenedora adicional. Fijaos que tiene lo mismo que tiene un ArrayList, pero una funcionalidad pequeña de ahí corrección naranja que no nos interesa seguir utilizando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a coger es allí donde hay a grupos de vectores, que es en unos poquitos puntos de este programa principal, esta estructura que es la fundamental alrededor de la cual se hace el editor de vectores, que luego convertiremos en un editor de gráficos. Lo que voy a hacer es sustituirlo directamente por un ArrayList de vector 2D. Además, así refrescamos el ArrayList, que es una estructura que utilizaremos mucho. Veremos más estructuras, pero el ArrayList es una de las estructuras de datos esenciales de Java. Entonces, lo que hago es, allá donde tenía un grupo de vectores, que era obviamente la estructura esencial, lo voy a sustituir por la estructura directa. O sea, no voy a reinventar la rueda. Ya tengo ArrayList y lo que necesito fundamentalmente es lo que ya me da el ArrayList. No necesito una clase contenedora adicional explícita. Si la necesitaríamos, si añadieras más datos, si por ejemplo tuvieras varios ArrayList que tienen información cruzada. O sea, cuando hagamos cosas más complejas, muchas veces necesitaréis una clase contenedora explícita. Pero en este caso, y en muchos otros casos, si lo único que necesitas es una lista de elementos, una lista posicional de elementos, en la cual poder borrar o insertar o buscar, esto ya te lo da el ArrayList. Intentamos no reinventar la rueda siempre que el lenguaje ya nos da una función existente que hace lo que queremos. Así que entonces, en todos los sitios donde me da error de compilación ahora, simplemente lo que tengo que hacer es sustituir el ArrayList, el grupo de vectores por un ArrayList. Esto lo vamos a hacer en un momento porque, aunque es la estructura principal, realmente solo se opera con ella en unos poquitos sitios. Donde hacía un borrar, pues ahora tendré que hacer un remove. Como había hecho nombres específicos para esa estructura de datos, donde hacía añadir, pues tengo que hacer un dato, o sea, tengo que llamar a los métodos primitivos de la propia estructura de datos, ArrayList, que es la que estoy utilizando ahora. Pero fijaos que la funcionalidad es la misma. Esto tiene que ver con lo que decíamos de que realmente no estaba aportando mucho esta clase contenedora que teníamos. Y todo esto de ahí, corrección naranja, directamente nos lo podemos cargar porque ya no tiene sentido. Tal y como estamos orientando el ejercicio ahora, ha dejado de tener sentido. Vale, entonces ya tenemos preparada nuestra versión de este editor de gráficos con un ArrayList y lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo ya es reorganizarlo para que no solo sea un editor de vectores, sino que puede ser un editor de cualquier gráfico, de vectores o de otros tipos como rectángulos, círculos, puntos o cualquier otro gráfico que queráis seguir añadiendo.